Bueno, Andaza, un gusto saludarte. Quizás pocas personas en el mundo con tus conocimientos boxísticos en México, pues difícilmente alguien te puede igualar, ¿no? Salvo don Víctor Cota León, pero yo quería preguntarte, ¿hay una pelea que le interesa a la afición latinoamericana, la del román Chocolatito González con Juan Francisco el Gallo Estrada? Es una pelea, tu comentario al respecto, ¿cómo la ves? Yo creo que la pelea se va a hacer, no tan pronto como piensan, porque la gente del Chocolatito va a buscar una o dos peleas más cómodas para luego hacer la pelea con este muchacho mexicano, con el cual ya peleó, tuvieron una gran pelea, pero el muchacho mexicano, este... El Gallito, el Gallito Estrada, no tenía, yo vi la pelea, no tenía la experiencia que ya tiene ahora, ni la fortaleza que tiene ahora. Yo pienso que se va a hacer y que va a ser una gran pelea, con muchas posibilidades con el Gallito. La gente está, creo ahorita, emocionada y está sobrevalorando a este muchacho nicaragüense, al Chocolatito González. El problema del Chocolatito es que agresivamente a lo ofensivo es un buen peleador, pero defensivamente yo le noto, yo le noto fallas porque incluso en su última pelea con Viloria lo vi recibir, ¿eh? Claro, no, no le pasó nada, no registró esos impactos, ¿sí? No le hicieron daño, pero hay un momento en que esos impactos se van bermando y entonces ya los que te coloquen después te van a hacer efecto. Aparte de que el Gallito, para mí, es mucho mejor peleador que Viloria y pega más fuerte que Viloria. No es una pelea fácil para el Chocolatito. Oye, ¿podríamos ponerlo esta pelea de Chocolatito con el Guilito? ¿Es lo que en su tiempo fue lo de Michael Carvajal con la Chiquita González? ¿Así difícil? No, no, no se puede por una razón, porque el Gallito Estrada no tiene el arrastre que tenía la Chiquita en Estados Unidos y en México, no lo tiene. En segundo lugar, Carvajal era un gran, gran ídolo en Arizona y en muchas partes de Estados Unidos porque él compitió y ganó en Juegos Olímpicos, ganó medalla y lo promovieron muy bien en Top Rank porque todas sus peleas desde el inicio eran televisadas en ESPN. Entonces, desarrolló una gran base de aficionados que lo seguían por un lado a Carvajal y por otro lado a la Chiquita. Entonces, no hay suficiente afición y público nicaragüense en Estados Unidos para darle el apoyo al Chocolatito, aunque si continúa con ese paso y peleando con frecuencia, va a ser muchos adeptos. Pero comparar esa pelea con la de Carvajal y la Chiquita es imposible. Mire, le voy a poner una muestra para que quede claro. La Chiquita y Carvajal pelearon en un pade por ver, ellos fueron la estrella. Pero en una de las preliminares, a ocho rounds estaba peleando Oscar de la Olla y en la otra preliminar a seis rounds estaba peleando Mayweather. Así que imagínense el nivel que tenía la Chiquita y Carvajal, por favor. Este todavía, Chocolatito, todavía no peleó una estrella, sí, en la cabeza de un programa en Estados Unidos y el gallito tampoco. Y la chiquita venía de seis, siete peleas estrellas en el foro, porque nunca peleó otra cosa, solamente estelares, y Carvajal, pues para qué le cuento.